Que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Llegamos al día viernes, saludos amigos, viernes 7 de enero del 2022, programación 9886 Hoy está cumpliendo Aion Mabel de la Rosa Mabel, un abrazo grande Que cumpla muchos, pero muchos años más, a su familia, a toda la gente, un abrazo grande a sus fans Hoy cumple años, Mabel de la Rosa, y les saludamos, les recordamos con videitos que tenemos aquí en el programa También arrancamos lo que es música líquida y está como invitado Cecilio Alba Y vamos a bailar, la mejor música del mundo, con Mabel de la Rosa y... ¡Titos! ¡Siempre titos! ¡Así! 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 Yo llevo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata Y es que tu partida me tortura, y en silencio lloro mi dolor Fuiste tú mi fe y mi esperanza, meta de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza, eres tú el dueño de mi amor Quiero Dios que vuelvas algún día, para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento Vuelve, vuelve pronto, amado mío Vuelve, vuelve pronto, amado mío Vuelve, vuelve pronto, amado mío Para así calmaré, se sufrí Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento Vuelve, vuelve, vuelve pronto, amado mío Para así calmaré, se sufrí Y así se goza, zapateando y sacando el pañuelo Con Mabel de la Rosa y... ¡Titos! ¡Siempre titos! ¡Titos! ¡Y sobre Dios! No puede ser no mi cariño Que nuestro amor se va extinguiendo Se acaba como amor fingido Como agua cae entre mis dedos ¿A quién le contaré mi angustia y mi dolor? ¿A quién si ya no estás conmigo? ¿A quién le contaré mis penas si te vas? ¿A quién terminaré pidiendo? Vamos, ábreme las penas Si quieres tú probar, cariño Y en cada gota de mi sangre tú verás Inmenso, inmenso amor por ti Y en cada gota de mi sangre tú verás Inmenso, inmenso amor por ti No puede ser no mi cariño No hay nadie que te dé estas pruebas ¿A quién le contaré mis penas si te vas? ¿A quién terminaré pidiendo? 10 sobre 10 Regresa a los escenarios del Ecuador La voz de Matecaña Marco Maldonado Artista cantor federado Con 36 años cantándole a su público select Amplio repertorio en la cumbia, merengue, paseo Boleros, pasillos, valses, rancheras Y lo mejor de la música nacional Para bailar y gozarlo hasta el amanecer Marco Maldonado La voz multifacética de Matecaña Contratos al 099-2629-805 En Quito, Ecuador La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 78-58 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es gran día En Carcelén Quito, Ecuador Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13-102 Y Arenas El ejercicio importante En The House The House En Carcelén Para que usted esté bien Conozca el mundo del karate Conozca el mundo de la defensa personal El ejercicio muy bien Nuevas amistades Todos los temas de bioseguridad impresionantes Bueno, y vamos a presentarles Nada menos que Anita Lucía Proaño A Cleber Javier Y continúa el programa Que llegó para quedarse su 10 sobre 10 ¡Feliz año! Cada día que pasa Cada hora o un minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo en ningún templo Que impida que te digan Te quiero, te quiero Que impida que te digan Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te digan Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te digan Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo, te amo de verdad Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te digan Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te digan Te quiero, te quiero Diez sobre diez Sí señor Con cepa de oro ¿Dónde está mi gente más linda? Vamos a ver ¿Dónde está el grupo más bullicioso? Con Clever, Javier, cantamos Hay en tu sonrisa Un extraño hechizo Que me hace olvidar Todos los pesares de viejos amores Me hicieron llorar Hay en tu mirada inocente y cura Lo que yo soñé Todas las ternuras que yo ambicionaba Por fin la encontré En tus dulces besos encontré La dicha divina mujer Todas las ternuras que yo ambicionaba Por fin la encontré En tus dulces besos encontré La dicha divina mujer Quiero ver a mi público más lindo Voy a regalar un póster por acá CDs por acá ¿Dónde está el grupo más alegre? A ver por favor regálame los póster por allá La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelen JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelen República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es garantía En Carcelen Quito, Ecuador Ecuador no ha pedido Bolivia, Colombia y Perú Vuelta musical a la República de Ecuador Con la única orquesta de Sudamérica La Internacional Orquesta Matecaña Legalmente reconocida por el IEPI Y ante la comunidad andina Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana Tributo a lo mejor de la salsa y merengue Separa tu fecha Llámanos al 099-26-29-805 Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario Contratos al 099-26-29-805 The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelen Avenida Isidua Llora En el centro Calle Vargas N13-102 y Arenas 10 sobre 10 Seguimos con todo el poder de la comunicación Y la comunicación la tiene con un buen celular La tiene con su celular reparado Su computadora en JCE Celular móvil aquí en Karcelen Así que es garantía Lo recomendamos para que usted esté bien en comunicación Y lógicamente el que sabe, sabe No hay nada que hacer Bueno, continuamos Jenny Rosero está en el programa También vamos a traerles Nada menos que A gratos amigos Que ya partieron Como es Claudio Vallejo Aquí está su programa Que llegó para quedarse Si dices que me dejas Solo es tu decisión Desde un principio yo Supe de tu interés Como la que más te quiso Que lo lleves en mente No hagas mal a nadie Si el bien te haga a ti Si algún día amor El mal que llevas ya se acaba Recuerda que a ti Que la mujer que mucho Te supo querer Te supo adorar Te supo querer Te supo adorar Si dices que me dejas Solo es tu decisión Desde un principio yo Supe de tu interés Como la que más te quiso Que lo lleves en mente No hagas mal a nadie El bien te haga a ti Bien Sobre diez ¿Y en dónde estás, Ingrata? ¿En dónde está el amor? Que un día me juraste ¿En dónde están los besos? En mis noches, Ingrata? En mis noches, Ingrata? En mis noches, Ingrata? Culpable fue el destino Que puso en mi vida Ese otro cariño Lleno de falsía Comprende que los hombres A veces prefieren A veces prefieren A veces prefieren Amores De un día Que muy pronto mueren No es posible que tú me abandones Porque yo he pecado Porque yo he pecado Con otra mujer Con otra mujer Yo te juro Que no puedo amarla Porque ella mi vida Pertenece a ti Culpable fue el destino Que puso en mi vida Ese otro cariño Lleno de falsía Comprende que los hombres A veces prefieren Amores De un día Que muy pronto mueren Hombres ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Suave, suave Culpable fue el destino Que puso en mi vida Ese otro cariño Lleno de falsía Comprende que los hombres A veces prefieren A veces prefieren Amores Marco Maldonado Computadora Está ya en Carcelen JCE Celular Móvil Profesionales Servicio Técnico Garantizado Venta de equipos De todas las marcas De todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelen En Carcelen En Carcelen En Carcelen Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelen Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13 112 Y Esperamos de que la pase muy bien Importantísimo Claro Tenemos bonitas canciones Roberto Zumba Nos acompaña En este programa Del día de hoy También la participación Recordemos a la gata de la rocola Jenny Peña Fiel Que este año Pues nos abandonó Está en el cielo cantando Como ella sabe hacerlo En esta tierra Felicidades amigos Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido Que en mi camino de espina Tu has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Si ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora Si ya no me miran tus ojos Quise el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Cobijado con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero ¿No? Tres, sobréias No tienes que reprocharme Nada, porque contigo cumplí Ya me cansé y a las madrugadas Siempre tengas que venir No te das cuenta ni al acostarte y es que yo pienso dormir Siempre en tus sueños dices te amo y no me nombras a mí Más fiel el perro que tú, más fiel el perro que tú Hoy decidí romper las cadenas, no quiero tu esclavitud Más fiel el perro que tú, más fiel, más fiel el perro que tú Voy a quitar tu sombra en mi paso, lo juro por esta cruz Te estaba esperando sin vergüenza, ¿dónde has pasado la noche? Son las seis de la mañana Por favor, déjame tranquilo, no me molestes mujer Canalla, sabrá Dios con quién has estado, por eso es que te digo que más fiel es el perro que tú Ya tantas veces me has engañado y tú aventuras yo sé Y si es que te he perdonado, ni yo misma no lo sé Esas ganitas que echaste al aire, ya mi paciencia colmó Te ha vuelto un tipo insoportable, jugando infiel con mi amor Más fiel el perro que tú, más fiel el perro que tú Hoy decidí romper las cadenas, no quiero tu esclavitud Más fiel el perro que tú, más fiel, más fiel el perro que tú Voy a borrar tu sombra en mi paso, lo juro por esta cruz Más fiel el perro que tú, más fiel el perro que tú Voy a borrar tu sombra en mi paso, lo juro por esta cruz Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán El 10 sobre 10 se pasó